Este país tiene tantos años de justicia social, ¿qué es la justicia social? ¿Es la envidia, el odio, el resentimiento? A ver, originalmente la envidia, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la justicia social, ¿sí? Es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración, ¿me comprendés? O sea, ¿desde cuándo la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás, jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, la gente de este país es tremenda, digamos, y los políticos son de cualquier lado. ¿No? Porque, a ver... No puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Anda, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Y te va a esclavizar, te va a hacer un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo, porque ese poder le fue dado. Es decir, los Estados son una invención del maligno. Por eso, cada vez que vos aplicás el socialismo, se hunde, se genera un desastre. Entonces, no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. ¿Así? ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Vos sabés que, además, una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio. Y como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. O como decía Bertrand de Suvenet, donde, digamos, hay libre mercado, las costumbres son dulces. ¿Me comprendés? Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Entonces, digo, ¿cuál es el punto?